Mi nombre es Anielo Comimina, soy la representante legal de la Asociación de Mujeres Seleccionadoras y Luchadoras por la Paz del municipio de Suárez, Cauca. Me siento muy emocionada, muy contenta por poder realizar este sueño que todo colombiano tiene, de ir y conocer a París. Nosotros como fundación también estamos trabajando todo el tema de enfoque diferencial. Ella actualmente, uno, es seleccionadora, dos, es la representante legal y presidenta de la asociación. Esa elección se hizo a partir de nuestros donantes, se presentó la hoja de vida y todo, y entre ellos escogieron que de acá de Colombia fuera en representación nuestra seleccionadora Zénides Luchumimina. Que nosotros tengamos ese tipo de mujeres para nosotros es motivo de satisfacción y que pueda irle a mostrar al mundo entero lo que está sucediendo con la minería en nuestro municipio. La alcaldía de Suárez, Cauca, le ha apostado a la creación de la Oficina de Asuntos Mineros. Esta Oficina de Asuntos Mineros busca que las actividades mineras en el municipio se desarrollen con los parámetros legales que determina la legislación colombiana. Sin embargo, más que apostar a que las actividades se desarrollen de manera legal es buscar que el minero desarrolle su actividad en condiciones dignas. Agradecerle a la agencia por la minería responsable, ARM, que ha venido apoyando este proceso de la mujer minera en nuestro municipio y que para nosotros ha significado mucho. Gracias por ese respaldo y ese apoyo porque nos han ayudado con dotación, con capacitación y a ellos se les debe el viaje de Zénide a la ciudad de París. Muchas gracias. ¡Mujeres de paz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!